Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. El quinto episodio nuevo de la serie Night Sucunda se emitirá el miércoles 2 de noviembre. En el nuevo episodio, Maside descubre los verdaderos sentimientos de Kassim. Adaptada de la novela del mismo nombre de Peride Celal, al final de la noche trata sobre el viaje de Maside a un mundo que nunca antes había visto, probado con amor en su camino para encontrarse a sí misma. La temática del nuevo episodio de la serie, que se proyectará el miércoles 2 de noviembre, es la siguiente. Maside está decidida a mantenerse alejada de la familia de la luz, pero cuando se entera de que anda necesita ayuda, emprende un viaje sola con Kassim. Al final del viaje de aventuras, Maside se sorprende cuando descubre los verdaderos sentimientos de Kassim sobre sí mismo. Kassim. 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 Gracias por ver el video.